Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte interna Lucas McCain a tomar la punta. Ataca Xessy Cat, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Lucy Love. En el cuarto por el centro aparece el favorito Alexis Golden. Luego trata de movilizarse por la parte externa del caballo Bourbon with a twist. Y se queda el cuatro, el caballo Last Bet Hope. En la última colocación corre a unos siete cuerpos del primer lugar. Lucas McCain está adelante. Xessy Cat está en el segundo, en 21-3. El primer cuarto de milla ataca para el tercero Bourbon with a twist. En el cuarto intenta acercarse al favorito Alexis Golden. En el quinto está el ejemplar Lucy Love. Mientras que el número cuatro, Last Bet Hope, continúa en el último lugar. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel. Es la segunda de la tarde. Lucas McCain crecido en punta. Saca ventaja de cuerpo y tres cuartos. Ataca para el segundo, el cinco, Bourbon with a twist. Mientras que el tres no encuentra paz. Está allí retenido en el tercer lugar. Lucas McCain se defiende. Insiste por fuera, Bourbon with a twist. Y viene volando el 12, Lucy Love. Lucy Love por fuera. Corre mucho contra el puntero. Lo va a liquidar y ganó Lucy Love. En el segundo, Bourbon with a twist. Tercero, Lucas Golden. Cuarto para Lucas McCain. Casa Jeealet del Hane. Ceiling. lässt. Lo va a liquidar. E he le看到.